Ya vamos a iniciar nuestra primera práctica plenaria. Bueno, tengo el gusto de presentarles a Hugo Villanueva. Les quería hablar un poco de Hugo, nada más. O sea, yo lo estoy presentando porque lo conozco desde el año 2000. Estamos en la Olimpíada de Matemáticas. Desde ese tiempo, pues, Hugo es un prestado dedicado, pues, como a la geometría, digamos. ¿No? El recuerdo que dice que es un topón de geómetra disfrazado de topógrafos, ¿no? Sí. Este... Nos conocemos en la Olimpíada y después de eso, pues, nos vimos en un curso de topología de... ¿Es verdad? Ya me estoy inventando. Es emoción. No nos vimos en el curso de topología que estaba pensando. O sea, estaba yo en un curso de topología con Alejandro Llanes y vi a Hugo. Y me enteré que era artesista de Alejandro. Sí, no, yo no estaba tomando el curso. Estaba en Puebla. ¿Estaba tomando el curso? No, de licenciatura. De licenciatura. No estaba tomando el curso de licenciatura. Y era artesista de Alejandro en ese momento. Y ya después nos vimos en la maestría, eso es bien cierto. Y, pues, estuvimos ahí con Alejandro, yo con toda la maestría. Y después yo me aparté un poco de ese grupo, pero no totalmente. Y nos seguimos viendo. Bueno. En fin, esa es la historia. Pues, entonces, Hugo nos va a hablar de su tema favorito, o eso me parece. Encajes. En este caso, productos simétricos. Les permitemos la bienvenida a Hugo. Pues, muchas gracias por asistir, a los organizadores, por invitarme a dar esta plática. Y, pues, sí, lo que digo, y a muchos de los organizadores desde hace mucho tiempo. Desde la licenciatura, el humor, su ministría, la limpiada de matemáticas. Levan también lo conoce como la limpiada de matemáticas. Pues, yo les voy a platicar de algo en lo que hemos estado trabajando últimamente. Allá en Chiapas, en el grupo de trabajo que tenemos con Florencio Coronda. Este, Aron Quiñones y Javier Sánchez Martínez. Es en cajes en productos simétricos. Este, no es una cálida tarde-veranera en Puerto Rico, pero es una, este, fría. Yo creo mañana, invernal en Dinambushcari. Entonces, vamos a empezar. Este, pues, primero los juguetes con los que vamos a jugar. Son los cuantinos. Este, ¿cómo va a presentar? Este, bueno, un continuo es un espacio iméntrico, compacto, con eso y no vacío. Y hay muchos ejemplos escondidos, pues, cumplen mucho lo de propiedades muy bonitas. Son espacios muy bonitos. Entonces, el más sencillo es, bueno, quitando el punto, es el arco. Cualquier cosa homomorfa al intervalo cerrado de 0 a 1. La curva cerrada simple, cualquier cosa homomorfa a la circunferencia unitaria. El triodo simple, que es este, tres arquitos que se pegan en un punto. Las gráficas finitas. Vamos a trabajar en esta práctica para hacer gráficas finitas. Una unión finita de arcos que se interceptan a lo más sus extremos. La cerradura de la gráfica seno nulo entre X, la famosa curva del topón. Este, el arco y que se nace, ya son continuos más complicados. No voy a dar la construcción, es a partir del conjunto de cántor aquí en la base. Pero bueno, es este, conjunto, un continuo muy bonito y con muchas propiedades. Este, también tenemos la dos celda, cualquier cosa homomorfa al cuadrado. La tres celda, este, claramente, también es un continuo. Y nos podemos ir a la cuatro celda y al cubo de gilas, ¿no? Los que ya me hayan escuchado platicar, todavía no termino la figura de este, pero aquí no se las puedo presentar. Este, ya bueno, ya dado un continuo, vamos a jugar con hiperespacios. Los más, este, los más comunes es el conjunto de todos los subconjuntos cerrados y no vacíos de X. Como X es un continuo, van a ser compactos no vacíos. Y si a eso le pedimos conexidad, nos metemos a ese hiperespacio. Estos son los subcontinos de X. Y con los que vamos a estar jugando son con estos, con los conjuntos que tienen a lo más n puntos. Conjuntos no vacíos con a lo más n puntos. Y una observación que F1, que es conjuntos de a lo más un punto, pues es, este de aquí es homeomorfo, es isométrico al mismo espacio X. Entonces, a estos espacios se les da la, la métrica de Houser, no les voy a hablar de la métrica de Houser, un poquito quizá, pero, pero no la voy a definir. Entonces, como les decía, CDX es el hiperespacio de subcontinuos, ahí metemos a todos los conexos, este, compactos no vacíos. Y con el que vamos a jugar se llama el décimo producto simétrico de X. Pues vamos a ver ejemplos primero de estas cosas. Vamos a construir F2 del intervalo. Queremos un modelo geométrico, algo que nos diga qué cosa es topológicamente ese hiperespacio. Es muy sencillo, son los conjuntos de a lo más dos puntos en el intervalo. Pero si tenemos dos puntos en el intervalo, son números, podemos pensar que están ordenados, podemos agarrar el mínimo de esos dos y el máximo de esos dos, entonces, pues los ordenamos y en realidad son las parejas de puntos que satisfacen esta condición. O sea, tenemos dos números y los ordenamos de entrada. Ah, pues hay una biyección entre este conjunto de parejas de puntos con este triángulo de acá. Este ya está en R2. Es un conjunto de parejas ordenadas donde la primera coordenada es menor o igual que la segunda coordenada. El menor o igual, si son iguales estamos hablando del mismo punto. Ese sí está dentro de nuestro hiperespacio. Recordemos que es a lo más dos puntos. Bueno, hay una biyección entre estos dos conjuntos. Va a ser un homomeomorfismo, aunque sea un homomeomorfismo les tenía que decir la topología de este hiperespacio, pero vamos a convencernos de que sí. Si tomamos un punto cercano en el plano al AB, cercanía significa que están cepita, coordenada, coordenada. Este punto C, C, D, cuando lo visualizamos como parejas de puntos, pues C está cepita de A y D está cepita de B. La pareja verde está cepita de la pareja roja y azul. Entonces, en eso es lo único que voy a comentar de la métrica de Household y viceversa. Si tenemos dos parejas de puntos que se parecen mucho, sus representantes acaban de estar muy cerquita. Es decir, son homomeomorfos esos espacios. Y podemos identificar algunos subconjuntos dentro de este hiperespacio. Por ejemplo, ¿dónde quedarían los conjuntos unipuntuales? Que es cuando la pareja es el mismo punto. Quedarían en la diagonal, son todos los de la forma A como A. Aquí quedan los, el que les dije F1, los unipuntuales. Entonces, aquí quedaría el singular del 0 y el singular del 1. Pero también nos preguntamos, ¿dónde quedan las parejas que tienen al 0? Si es 0 con alguien más. Pues primero está el 0, 0, pero también podemos considerar el 0 A, quedaría de este lado. Y si vamos moviendo A, el representante aquí se va moviendo sobre esta arista del triángulo. Si, hasta tener a la pareja, a la pareja 0-1 que va a ser este vértice del triángulo. Y lo mismo hacemos con las parejas que tienen al 1. Las parejas que tienen al 1 van a ser de esta forma. ¿Sí? Desde A con alguien. Y van a quedar sobre, sobre el lado, este lado del triángulo. Entonces, ahí quedan representados algunos conjuntos dentro de este hiperespacio. Los voy a utilizar más adelante. Va a ser muy geométrico todo. Este, vamos a ver cuál sería el modelo para F2 del triodo. Se los voy a presentar porque, este, lo vamos a utilizar para lo que, para lo que sigue. Si, al triodo lo podemos ver como la unión de estos tres arcos que se intercetan en un punto. Pero también lo podemos ver como la intersección, más bien como la unión, de todo el arco PQ. Todo el arco QR y todo el arco PR. Claro que hay cosas en común. Pero lo podemos ver como unión de estos tres arcos. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta verlo así? Ah, porque nosotros ya sabemos un modelo para el hiperespacio del arco. Si, el hiperespacio F2 de este arco es un triangulito. El hiperespacio de este otro arco es otro triángulo. Y el hiperespacio de este arco es otro triángulo. ¿Cómo se vería? Nos quedaría más o menos así. Bueno, si aquí nos fijamos, aquí están los singulares. Aquí queda todo el arco PQ. Pero si nos fijamos, aquí queda el subarquito de P al vértice. El subarquito de P al vértice nos queda representado de este lado. Y el subarquito de PQ al vértice nos queda representado de este lado de acá. Es decir, aquí nos queda el hiperespacio de los arquitos individuales P, P, P y B. Y vamos a tener tres triángulos de ese estilo. Uno para cada arco de P a Q, de Q a R y de R a P. Como les decía, aquí hay cosas que comparten. ¿Qué cosas comparten? Pues el arco PB, ese triangulito de acá, aparece otra vez aquí. Y aquí tenemos todos los conjuntos de dos puntos que se quedan en el arco PB. El arco QB queda también aquí. Este triángulo y ese triángulo son los mismos. Y este triángulo de aquí de R a B es el mismo que ese de acá. Y como somos topónomos ya sabemos que cuando pasa eso, pues hay que identificar, hay que hacer pegado esto. Y cuando pegamos estos tres triángulos, los triangulitos respectivos, lo que nos queda es una figura de este estilo. Este, los triángulos, las alejitas que quedan aquí debajo son los que pegamos. Cada uno de esos triangulitos, que se mueven en tres, son estos de acá. Y por ejemplo, este cuadrilátero es uno de estos. Esos tres cuadriláteros quedan uno acá, otro acá y otro acá. Entonces, así queda nuestro modelo de F2 de empleo. Ya no les voy a presentar más modelos, bueno, sí, pero más al rato. Lo que queremos, o lo que buscamos es saber la estructura topológica de los hiperespacios. Una manera es encontrar los modelos, saber exactamente qué cosa es el hiperespacio. Y otra vez, viendo qué es lo que tiene adentro de ese hiperespacio. En ese sentido, pues tratar de detectar cosas dentro de él. Una manera es identificarlo, ver si hay conos dentro de los hiperespacios. Un cono, ya sabemos, es, lo que hacemos es tomar nuestro espacio, lo multiplicamos por el intervalo, tenemos el cilindro y la tapa de arriba la identificamos en un solo punto. Geométricamente quedaría algo así. Toda la tapa de arriba se identifica en este, que es el vértice del cono. Este, y algo que buscamos es, es cuando los continuos satisfacen esta condición. Que podamos encajar el cono del continuo dentro del hiperespacio, el segundo producto simétrico del continuo. Pero no de cualquier manera, estamos pidiendo una condición. La base del cono es el conjunto de singulares de nuestro continuo. Y un ejemplo muy sencillo es, este, el arco satisface esta condición. De hecho, tenemos un homomorfismo entre el cono del arco y F2 del arco, que también es un triángulo. Los de la base van a dar a algo, digamos, la base de ese hiperespacio, son los dos singulares. Este, este, aquí tenemos, el x0 va a dar al singular de x. Y podemos, podemos hacerlo de manera que el vértice del cono se identifique con, con el conjunto de los extremos, el 0 y el 1. También podemos decir que todo esta, todo este lado del triángulo se va a identificar con este de acá. Y el lado azul, también se identifica con este lado azul de nuestro modelo de F2. Y bueno, un arco en el cono, va a ser un arquito en este, en este hiperespacio. Geométricamente, sería a partir de ese punto verde, sacar dos puntos, uno que se vaya hacia el 0 y otro que se vaya hacia el 1. Eso nos daría este recorrido hacia, hacia el conjunto que tiene a los dos puntos, al 0 y al 1. Pero bueno, este, 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 está, está muy fácil de, este, no solamente hay un hita, hay un monomorfismo. Pero vamos a ver, ¿qué pasa con el teodo simple? Nosotros sabemos que, eh, un modelo de, de nuestro hiperespacio es, bueno, el papalotito que ya estaba por ahí, que ahorita lo, ahorita va a aparecer otra vez. Ese, este, este, y queremos ver qué pasa con el codo de ese teodo, cómo es, si se puede encajar o no aquí en este, en este, en este hiperespacio. Y cuando uno ve el cono del teodo, queda, queda algo así y dice, ah, pues, cómo, cómo encajamos esta cosa en, en este modelito. Pues sí se puede, una manera de hacerlo es, este, este, ese punto rojo va a dar a este de aquí, que no se alcanza a ver qué es rojo. Este, 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 y todo este, todo este arco del cono va a ser la arista que, que se ve acá. Es decir, el vértice del cono se va a identificar con este punto, este punto es la pareja de R con U. No, no, de R con D. Este, el vértice, el cinto, el vértice del, el cinto del teodo se va a identificar con el cinturón del vértice y todo este, todo este arco del cono se va a identificar con el arquito que estaba acá. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que todo este triángulo, todo este triángulo del cono se va a identificar con ese triangulito que ya estaba acá. El vértice, ya dije, va a ser el conjunto que consta de B y de R. Pero, ¿cómo acomodamos los demás aquí? Solamente hemos acomodado este con este de acá. Si queremos acomodar otro triangulito, pues, tendría que hacer, este, malabares aquí. ¿Cómo le hacemos? Al punto Q como hacer, pues, lo mandamos al singular de Q que aparece aquí. Bien, y vamos a fijarnos en este arquito. ¿Cómo es avanzar en el cono? ¿Cómo va a ser avanzar en este, en nuestro modelo? La primera parte es avanzar sobre esta lista hasta llegar al conjunto de Q y B. La siguiente parte es llegar, seguir avanzando por la orilla y después finalizar por la orilla hasta llegar al que queremos que sea el vértice. Todo ese triangulito de acá va a quedar, este, la unión de ese triangulito y de este cuadrilátero. Y es decir, si tenemos un punto en este arco, su camino de aquí al vértice en el hiperspacio se va a ver de esta forma. Primero se mete al triángulo grande y ahí avanza para acá. Así es que, así sí se puede hacer, y lo mismo parece de aquí, empezaríamos en ese triángulo y llegaríamos hasta ese punto. Esto lo podemos hacer para los N-odos en general. Sí, lo que, el primer resultado es que cualquier N-odo simple se puede encajar en el hiperspacio. ¿Cómo lo hacemos? elegimos uno de los uno de los artitos en